Si fuera por ustedes no me hubiera buscado ni un peso Hace rato estuviera en un cementerio acostado sin los presos Si fuera por esta vida, yo sigo gastando los pesos Me preguntan por eso Cabrón, yo sigo rico Tanto dinero sin mudarme de Puerto Rico Si hoy me muero, te han hecho mi chamaquito Tú estás molido, pero ya yo te lo he dicho Te puedes mamar un bicho Cabrón, yo sigo rico Tanto dinero sin mudarme de Puerto Rico Si hoy me muero, hay algo pa' mi